¿Qué es el equipo de la temporada? Bueno, yo creo que no solamente puedo aportar puntos o triples como estás mencionando, creo que puedo aportar liderazgo, experiencia y eso es lo que para eso me trajeron, para eso vine y nada, a seguir haciendo las cosas bien como te mencioné, a seguir trabajando, solo un partido, queda muchísimo por hacer, muchísimo por mejorar y para que las cosas sigan saliendo bien. Chourio, con respecto a tu peripla en la selección, no sé si eso influyó a que hoy, por ejemplo, hubiera minutos que no hubiese jugado durante el comienzo del segundo cuarto, ¿o tiene que ver un poco con la rotación del técnico durante el partido? No, se debe a la rotación, creo que es un equipo que tiene 12 jugadores los cuales pueden jugar, vamos a tener una rotación amplia, sabemos que la temporada es larga y entre menos nos carguemos en minutos los jugadores titulares, va a ser muchísimo mejor para estar bien hasta el final de la temporada, que es lo que importa. Claro, igual partidos como eso son muy importantes para el tema de tu faceta ofensiva, sabemos que eres un jugador más hacia la defensa, que puedes aportar más con rebote, con bloqueos, sin embargo, la faceta ofensiva la desarrollaste muy bien hoy, eso es muy importante para cocodrilos también en juegos como estos. Bueno, sí, hacer un poquito de cada cosa, hacer cosas que aporten para conseguir victoria, es lo único que pienso, puedo tener un buen día ofensivo, pero me enfoco en hacer cosas que ayuden al equipo a conseguir la victoria al final del día. Vale, gracias Pedro.